¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo. Hoy les tengo otra receta para hacerla súper rapidito en casa. Es una receta de papas a las cuales les puse achiote y sal. Es súper sencillo. Ya tengo una olla con agua caliente. Le estoy poniendo suficiente sal y las papas ya las he pelado y cortado. Lo único que hice es partir la papa por la mitad y por la mitad de nuevo y así quedan de gruesas. Pero si ustedes se quieren las papas un poco más delgadas o con la cáscara pues sólo se lavan muy bien con bastante jabón para que se le quite la tierra ¿no? de la cáscara. Si es que a ustedes les gusta de esa manera lo pueden hacer así y las cortan más delgadas. Luego le dan un cierto tiempo para que se cocinen y la pueden probar la papa así como con la uña para ver que ya esté suavecita. Y ya que está así bien cocinadita yo voy a utilizar este sobrecito de sazón Goya. Que este tiene achiote, sal y no me recuerdo que es el otro ingrediente que tiene pero le da un sabor súper rico. Si ustedes no tienen eso pueden usar achiote y pueden usar perejil y otras cositas, otros condimentos que a ustedes les gustaría utilizar. Pero el achiote es básico porque es el ingrediente principal. Yo aquí le puse suficiente de el sobrecito de sazonador Goya y ya luego después de eso pues sólo se ponen en el aceite y se les está ahí cuidando para que no se vayan a quemar. Solamente necesitamos que queden doraditas. Y así se van viendo ya. En la cámara no se nota la diferencia. Pareciera que todavía están como que las hubiera acabado de poner en la cacerola con aceite pero no. Ya están tostaditas de la parte de afuera. Ay créanme que estas papas les van a gustar muchísimo. Son súper ricas. Y luego pues ya sólo pongo papel toalla sobre un plato y las pongo ahí para que se sequen un poquito de todo el aceite en el que se han cocinado. Y así se ven las papas. Miren, se les ve un color muy bonito. Ya sólo le pongo un poquitito de sal nada más y pimienta negra. Espero que les haya gustado muchísimo. Esta receta es súper fácil. Y si les gustó regálenme pulgarcitos arriba, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.